Mucha gente cree que criollos, que mestizos están en el mismo paquete y ese es un error, creo, que conviene revisar para poder a la postre entender que la historia del Perú no es única, sino que hay diferentes miradas sobre la misma. Y el asunto es sumar todo ese rompecabezas y hacer, en uno de mis libros se llama el conglomerado de naciones, perdón, el archipiélago de naciones, el mestizo de los Andes, su destino en el archipiélago de naciones, que somos un archipiélago. A diferencia de los griegos, que estaban separados por aguas marinas, nuestro archipiélago es de islotes, separados por desiertos, por montañas, por ríos, eso nos ha separado. Ahora, hablando puntualmente del mestizo y de su historia, que tiene evidentemente su origen con la colonia y el virreinato del Perú, ¿por qué hablar del mestizo también en la guerra con Chile y en otro periodo como el onseño de Leguía? A grosso modo, porque eso sería ya entrar en otros programas y desde ya te digo que estás plenamente invitado para hablar de estos temas en otros programas, pero ¿qué relación tiene el mestizo particularmente en estos dos periodos históricos, en la guerra con Chile y luego en el onseño de Leguía? Curiosamente, en la guerra con Chile, el lío se lo ganan los criollos. El lío, la declaratoria de la guerra y toda la primera etapa de la guerra es un problema criollo, donde aparecen involucrados todas las regiones del interior. En Cerro de Pasco había un señor Valladares que se sorprendió de ver a unos uniformados que entraban a... Y de las 3.000 vacas que tenía, se estaban cogiendo de 3 o 4 vacas, por supuesto, ni le importaba eso. Pero dijo, ¿quiénes son esos? Le dijeron, son chilenos. ¿Y qué hacen acá? Señor, estamos en guerra. ¿Ah, sí? Valladares, dueño de 300.000 hectáreas en Cerro de Pasco, no sabía que Perú estaba en guerra con Chile. Los indios de Andahuaylas tostaron maíz y mandaron con cargas con animales para que coman los soldados que dicen nos están defendiendo. O sea, no se sumó. Todo el conglomerado este no se sumó a la guerra. Entonces, cuando Yalim estuvo frita, aparece un mestizo, Andrés Avelino Cáceres, que vuelve a su zona, convoca otra vez a mestizos e indígenas y saca un ejército y presenta la batalla. Hasta que un criollo norteño, que es Iglesias, firma el acuerdo a pedido de los chilenos. En las cartas que yo pongo, que están en el libro de la guerra con Chile, la lección, el presidente chileno envía cartas a su administrador en Lima, Novoa, y le dice, busca a alguien que firme la paz de una vez. Porque hay el riesgo de que salgamos sin ganar nada, porque Cáceres los estaba destruyendo. Vamos a salir sin nada, de una vez, busca. Y le dice, ya conseguí una iglesia, es un hacendado de Cajamarca. Y le dice, pero ¿cuándo? Dice que viene el sábado. Y el sábado le escribe y dice, ¿ya? Le dice, no. Y de Chile le dicen, coge un barco, vete, ve hasta su hacienda, llévale plata y tráelo como a un presidente. Vístenlo, súbelo al barco, lo bajan a Ancón. Los chilenos le presentan respetos de presidente y lo llevan y le hacen firmar el acuerdo. Ahora, qué grave esto, ¿no? Nadie quería representar justamente el poder en Perú en ese momento, ¿no? Exacto. Para firmar un tratado. Un tratado que evidentemente se hizo a la medida de Chile. Lógico. O sea, fue un tratado enteramente entrevista. Lógico. Ese es un tema bien, bien simpático. Muy simpático. Pero, ¿qué valor tuvo el tratado de Ancón? Bueno, va a haber gente que va a decir, no, eso no se toca. Obviamente. Y va a haber, vamos a ver otros que van a decir, ¿por qué no se toca? Todo se toca. Todo lo que no funciona se modifica. ¿Cómo puede ser de que a un país como Bolivia, crean Bolivia y le dan zonas de Argentina, le adjudican a Bolivia y zonas de Brasil. Y las zonas que le corresponderían a Bolivia se la quitan primero Sucre en esa fundación de república y después se la quitan los chilenos. Y tenemos un país totalmente inestable que tiene tierras que no le competen geográficamente y que necesitando una salida al mar y una tierra este no lo tiene. Eso no puede ser. Entonces, mientras haya gente que diga eso no puede ser, Bolivia tiene que tener su propia salida al mar. Eso lo saben los chilenos. Cada vez que un presidente toma la palabra en La Paz, en Chile todos prenden la televisión y la radio para escuchar y decir qué va a pasar, qué va a decir. No va a ser, no va, no va, no va, no, no creo que quede así. Cuando uno coge los mapas del mundo publicados en colecciones del año 1500, 1200, que hay mapas y se hacen, lo que más sorprende es que coges un mapa europeo, ves que cada 50 años cambian las líneas de frontera. Esto que era este pueblo que era polaco, ya no es polaco, ya es alemán. Y ahora, 50 años después, no, ya es ruso. 50 años después, dices, ¿cómo pueden moverse tanto las líneas de frontera? Es que no quedó bien balanceado. Entonces, sería un milagro que en Sudamérica las líneas de frontera queden tal como las establecieron. Y vemos que no es así. Desde el año 40, en los últimos 100 años más hemos cambiado nosotros. Si tú ves los mapas de Perú y de Ecuador de 1930, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial, Tumbescaí y Mainas no están en nuestro cómputo. Pero después de eso ya están. Me lo hizo anotar un francés y me dijo, mira, ustedes se han cogido aprovechando el problema que había. Dice, ¿cómo nos vamos a coger? Y cuando vi el mapa te quedas helado, ¿no? O sea, hemos cedido por un lado partes y otro lado lo hemos tomado. Y hemos regalado otras, ¿no? El trapecio amazónico, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo se canjeó? ¿Cómo se canjeó eso? ¿Cómo Estados Unidos intervino en eso? Para poder tomar Panamá. Quiso hacer el canal y Colombia se oponía. Entonces, canjean. Le dicen, te doy el trapecio. Pero el trapecio es de Perú. Yo hablo con Perú. Y Leguía se lo pasa. Leguía se lo pasa. Entonces, contra eso se levanta Sánchez Cerro. Y muere Sánchez Cerro por levantarse contra eso. Arreglo de los grandes. Pero fueron canje de territorios. Pero siempre la guerra con Chile nos lleva a esto, ¿no? Es la derrota nacional que impidió el despegue peruano y que se quedó en esa gran promesa, ¿no? Claro, pero yo creo que acá el tema, que también lo desarrollo en el último capítulo, si recuerdas, pero que después lo voy a desarrollar en un libro que se llama Chile en el Perú, es la ocupación. Claro, lo que pasa en Lima. Yo creo que la ocupación de Lima y de toda la franja costera, me parece que en el penúltimo capítulo voy contando cómo desde Antofagasta se va desplegando el Estado con una suerte de lógica, de llegada, de toma del correo, de la prefectura, ¿no? Entonces, existe un plan que finalmente Lima va a adquirir su momento de gloria, ¿no? Que es la toma de la capital, que incluso, si recuerdas el capítulo de los sacerdotes, es como que Chile logra conquistar este centro cultural, ¿no? Y este centro cultural que le reafirma su superioridad moral, ¿no? Es el pueblo elegido que finalmente logra tomar una suerte de revancha con lo que ha sido la capital de un virreinato decadente, ¿no? Entonces, hay todo un tema de la decadencia de este virreinato peruano y Chile empoderándose como una república joven que va a imponer un nuevo modelo en la región. No, claro. Y ahí en el libro se menciona justamente, ¿no? Es la ruptura entre el antiguo y el nuevo Chile, ¿no? En algún momento se habló incluso de un imperio chileno, se comparó a Chile con los Estados Unidos. Exacto. Está este gran escritor que un poco está pronosticando lo que puede ocurrir en el Pacífico Sur con Chile, ¿no? Que ve que Chile puede ser una competencia con los Estados Unidos. Lo ve como muy lleno de agilidad, de fuerza, de energía, ¿no? Entonces, dice, acá tenemos a un país que hay que observar. Ya después se viene la guerra civil y es otra historia, ¿no? Entonces, pero lo que tú dices de Chile nuevo y Chile viejo, que es el primer capítulo, es bien interesante. Porque es cómo se logra imbricar en la guerra a los viejos funcionarios estatales. Y ahí está Antonio Varas, que es uno de los asesores más importantes de Pinto, más los liberales que habían sido sus enemigos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esta suerte de alianza estratégica donde estos funcionarios del antiguo orden, digamos los conservadores, le van a dotar al gobierno de Pinto con una estrategia de burocracias que van llegando y que van tomando el control político de las zonas ocupadas? Yo creo que ahí está el éxito de Chile, ¿no? Que si tú recuerdas la guerra, me parece que fue Estados Unidos en Irak, que iba avanzando el ejército, pero que no dejaba sus vanguardias. ¿Y quiénes la fueron llevando? La fueron llenando, los talibanes, otros actores. Chile consolida políticamente secciones de toda la costa peruana hasta finalmente coronar en el Perú. Entonces, yo creo que acá, y esa es un poco mi contribución, no es tanto el Estado chileno, que lo vemos medio descalabrado, ¿no? Con el problema de la Araucanía, el bandolerismo, sino que son burocracias que han sabido operar políticamente y que han logrado consolidar una franja estatal que es una suerte de Estado paralelo que construye Chile. Ahora, voy a citar, no con palabras textuales, pero sí parafraseando a González Prada, menciona en algún punto que Perú probó el acero chileno, es decir, la disciplina durante la invasión, pero Chile probó el veneno peruano, que era la corrupción. O sea, ¿qué tanto de cierto hay en esta frase? Absolutamente. Yo creo que ahí está la paradoja de esta guerra, ¿no? Que la guerra, al final, como dices tú, vencedores y vencidos, yo creo que la guerra todos pierden. Bueno, nosotros fuimos cercenados, digamos, entonces aputó el territorio, pero como dicen los mismos escritores chilenos, y sin necesidad de mencionar a González Prada, fuimos inoculados con el veneno de los Borgia, dicen los escritores, que es el salitre. O sea, ese salitre crea, pues, una suerte de réplica del modelo peruano, que es un modelo de prebenda, es un modelo de un Estado que se consolida con un recurso y que va poco a poco cerrándole posibilidades a la oposición, que es lo que pasa en la guerra civil, que es otro libro que escribimos con mi colega Gabriel Sint. Entonces, al final, el salitre desencadena un proceso en Chile que no hubiera sido posible, que es la militarización. O sea, que todos estos veteranos que regresan, después se van a convertir en la Guardia Pretoriana de Balmaceda, que fue embajador en Argentina durante la guerra, e inoculan ese modelo neopopulista o populista, digamos, entre comillas, porque no existía el término, de un Estado como muy parecido al peruano, que vive del Tomaidaca, que vive de la prebenda, con caudillos. Entonces, ¿cómo la guerra también altera el modelo republicano de trabajo, de constancia, del que Chile tanto se había vanagloriado? Claro, porque uno pensaría que posteriormente a la guerra, y de hecho tuvo Chile un auge económico posterior a la guerra, iba a durar, iba a consolidar, evidentemente, al Estado chileno, pero no ocurrió así. Claro, lo consolida para mal. O sea, porque en el Perú, y acá es bien interesante, se crea una suerte de Estado subsidiario, pero que está lleno de perversiones. No hay Congreso. O sea, Chile domina el Perú a mano, digamos, con mano férrea, sin opinión pública, sin Congreso, a bombazo limpio, y después cree que puede llevar ese modelo a Chile. Y ahí es donde la fronda, que es el Congreso chileno, se le va a poner a Balmaceda. Entonces, las prácticas caudillistas, autoritarias, y no solamente eso, si recuerdas ese capítulo, que es el último, que es muchos chilenos, los burócratas en el Perú, no querían desocupar el Perú, porque tenían un sueldo mejor que Chile, porque tenían una serie de privilegios. Entonces, la desocupación es realmente dolorosísima, porque ya tenían 5 mil, no sé, no me acuerdo cuánta, la cantidad de empleados que habían creado, pues, una suerte de neo-Estado prevendario, que luego va a tratar de ser replicado en Chile con muy malas consecuencias. Ahora, eso es tremendo, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, y el enfoque que se ha tenido, y lo que hemos aprendido en la escuela, es esto, justamente, ¿no? Perú como un Estado prácticamente en tiro de gracia, y Chile como un país ordenado, que le vino a enseñar al Perú lo que realmente tenía que ser un Estado. Pero realmente la situación no es así. Y aquí es donde me pongo a pensar en qué tanto los peruanos leemos historia, o leemos ensayos, o si leemos la historia como si fuese parte de una ficción continua, o si la enfocamos literalmente como si fuese otro tipo de texto, ¿no? Claro, porque cuando las emociones te dominan, y yo no puedo negar que este es un tema muy sensible, o sea, para una historiadora peruana, ir después una temporada a vivir en Chile, estar en los archivos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, viendo telegramas peruanos que fueron llevados después a Chile, en donde se está pidiendo ayuda, y te conmueve, ¿no? Había momentos que me paraba y tenía que ir al baño, mojarme la cara, o sea, era fuerte. Pero si logras sobreponerte a eso y tratas de ver esto como cómo entender una maquinaria de guerra, sales de ese lugar, ¿no? Sales de ese lugar de la autoaflagelación, ¿no? Porque yo creo que básicamente es ese lugar donde nos quedamos, ¿no? Las víctimas, ¿no? Pero víctimas que tampoco son víctimas porque no supieron organizarse políticamente. Acuérdate que el presidente se va a comprar barcos, este piérola en el momento que llegan las fuerzas chilenas, chilenas se fuga, no hay con quién negociar, el alcalde de Lima tiene que entregar la ciudad. Entonces, el Perú también era un estado que estaba pasando por serias crisis, ¿no? El caso del estado chileno, probablemente el sistema partidario, la institucionalidad, le va a dar una suerte de plataforma que le va a permitir actuar mucho mejor que el Perú, obviamente. Amén.